Déjame que le voy a leer la noticia, amigos, por cierto, la noticia que la dio en directo ayer nuestra querida Teresa Gómez. Pero es la siguiente, dice, el Consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de marzo. Ahí lo tenemos. La Comisión de Venecia publicará un dictamen sobre la ley de amnistía que el Partido Socialista Obrero Español pactó con Junts y Esquerra Republicana para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, a más tardar en marzo del 2024. Dice, en la mesa del Senado ocurrió la petición a la Secretaría de la Comisión Europea para la democracia a través del derecho o Comisión de Venecia el pasado miércoles, después de que fuera aprobada la petición registrada ese mismo día por el Partido Popular, que tiene mayoría garantizada en la Cámara Alta. A más tardar en el pleno de marzo de 2024, amigos. 2024, señor Vera, imagínense que tenemos un dictamen del Consejo de Europa, es verdad que no es un dictamen vinculante, pero es un dictamen muy importante, que dice que la amnistía va en contra de los derechos de la Unión, del Tratado de la Unión. Ya se dijo ayer, según la doctrina del Tribunal Constitucional Europeo, que el Tribunal Supremo puede ir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Europa sin pasar por el Tribunal Supremo. Si tenemos ese dictamen y tenemos que el Tribunal Supremo se pasa a Pompido, por medio, tenemos ya, digamos, ganado prácticamente que ese Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues sobre ese dictamen, tumbe la amnistía. Yo creo que Sánchez... Siempre que esté en contra de la amnistía el dictamen. Claro, claro, habrá que verlo, ¿no? Que no sería, no tendría que ser difícil, ¿por qué? Porque hay preceptos que es muy complicado que puedan decir que son justos o que se ajustan, digamos, a lo que es el Estado de Derecho. Es decir, la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, por supuesto, pero de la Unión Europea, esto es algo que la ley de amnistía vulnera de principio a fin y, por tanto, me parece que es lo más relevante. Ahora, usted lo ha dicho, no es preceptivo, no es vinculante, por tanto, el gobierno de Sánchez dirá, bueno, en fin, ya iremos a otras instancias porque la comisión, que en este caso sigue comandada por la señora von der Leyen, más bien les va a dar la razón o más bien tratará de no ver lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que yo creo que el señor Sánchez está jugando tanto en el alambre que un día, y esto siempre ocurre, un día se cae uno, y al fin y al cabo estos tipos que parece que ellos van de sobraos, ¿no?, son súper inteligentes. ¿Se acuerda usted de Cameron? Sí. ¿Se acuerda un sobrao? Este era de la derecha, bueno, presuntamente, ¿no?, no eran de derechas, pero en fin, Cameron, pues claro, el referéndum en Escocia, y lo gana por un milímetro, lo gana, y luego el del Brexit, y en el Brexit se la pega, porque salió todo lo contrario de lo que él pretendía. ¿Por qué? Pues porque ellos van de sobraos y juegan mucho en el alambre, y en el alambre, en un momento, tienes un día malo y te caes, y yo creo que Sánchez, en cualquier momento, y probablemente antes de que acabe esta legislatura, se va a pegar el batacazo. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener demasiados enemigos, don Jesús, no solamente ya el Partido Popular y Vox, es que los tiene en Europa, es que tiene Israel, es que le crecen los enanos, que se dice popularmente, ¿no?